¿Qué significa soñar con cucarachas voladoras? En la mundo gran parte de las personas tienen un gran temor por las cucarachas que vuelan, esto se debe a, su color, los sonidos que hacen al pegar de algún lugar, sus patas o antenas o simplemente el temor se debe a un asco producido a su lugar de hábitat que son las cañerías o alcantarillas, ahora esto es motivo para soñar con ellas. Sí, gran parte de nuestros sueños son producidos por nuestros propios temores, pero, según la pseudociencia o pseudociencia, falsa ciencia, soñar con cucarachas trae consigo una advertencia o un llamado de atención. Tratar de atrapar o matar una cucaracha en pleno vuelo es sumamente difícil, soñar con una cucaracha volando es parecido a atrapar una, significa que tú aunque buscas solucionar algún problema estás estancado en una solución que no te da fruto, que pones todo tu esfuerzo por tratar de solucionar algún problema pero no lo has logrado aún. En este caso, los sueños con cucas que están volando significaría que deberías dejar fluir un poco más tu rumbo. Tratar de tomar una dirección completamente opuesta a lo que estás haciendo, si estamos enfrentando algún problema cambiar tu manera de afrontarlo y dejan venir una nueva manera de afrontarlo. Otros significados que se le dan a este sueño. Soñar con cucarachas por el aire es que debes despojarte de las viejas costumbres que no te ayudan a superarte, déjalas ir y permite que otras cosas vengan a tu vida, permítete poder crecer espiritualmente dejando ir los malos hábitos. El sueño de cucarachas volando es que en muchos casos tú representas a la cucaracha, volando sin algún rumbo, ella simplemente vuela huyendo de algo o alguien, en la vida solemos ser así, tratamos de huir.